¡Aleluya! 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 ¡Je me cario, écoute le cri de ma priera! El Obispo de Santander, Monseñor Manuel Sánchez Monge, presidió este martes 12 de diciembre una misa solemne para conmemorar el 263 aniversario de la dedicación de la Iglesia Catedral de Santander. La fiesta de la dedicación trata de resaltar la creación de la diócesis de Santander, hecho que se produjo un 12 de diciembre de 1754 mediante la abula Romanus Pontifex, que promulgó el Papa Benedicto XIV. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Para nuestro Obispo, la Catedral tiene un sentido muy especial. La Catedral es la casa de la comunidad cristiana que en ella ora y celebra. En todas circunstancias, se debe notar que se entra en una casa familiar con las características de la familia que habitualmente la habita, la comunidad cristiana. Por eso también la Catedral es una casa acogedora. Para hacerse hombre el ser humano necesita unos espacios donde morar. La casa es un espacio para estar de forma permanente. Desde 1754, la colegiata de la Villa se elevó a la categoría de Catedral. Además, se decidió que la titular del templo fuese la Virgen de Nuestra Señora de la Asunción. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya